¡Aplausos! 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 ¡Listros y portadores! ¡Listros y portadores! ¡Aplausos! ¡El Sorprendedor y Comisario de la Expo Tocache! ¡2022! Profesores y alumnos que participan nuevamente, participan con alegría, con ese corazón, Hoy, con esa fuerza que tiene Tocache, ellos son los chicos, chicos en el puente del país, en la provincia de Tocache. Hoy, ellos volan parte también de esta gran vestidura con este 39 años. Efectivamente, señoras y señores, hay muchos que no somos o son tocachinos, pero sin embargo, sus hijos han nacido aquí y forman parte del desarrollo, ellos fueron parte de esta historia tan importante, riquísima, de nuestra provincia de Tocache. Una provincia tan bonita, una provincia realmente pujante, una provincia que hoy, señoras y señores, gracias a su gente, es el saludo de la hermosa lanza, chávez, hermosa lanza. Ahí hemos venido a la hermosa lanza, las costumbres de nuestra ciudad privada, del hombre pescador, del hombre artesano, del hombre campesino. Ahí están nuestras madres, campesinas con nuestros hermanos, hermanos de Tocache, querido. Ahí está el profesor Sinti también, muy conocido de nuestra provincia de Tocache. Alumnos, alumnos, profesores que participan en esos posibilidades de los 39 años de nuestra provincia de Tocache. Hoy en día, señoras y señores, la provincia de Tocache, la ciudad, el distrito, la provincia, señoras y señores, se mueven por diferentes actividades. Hoy podemos ver una de las actividades ahí en escena, la pesca artesano del distrito. Manuel Escorza, que en esta oportunidad también se da cita, ahí está el colegio nacional, Manuel Escorza. Ahí está, señoras y señores, el colegio nacional, Manuel Escorza. ¡Fuerte los aplausos! ¡Los aplausos, por favor, que se sientan, señoras y señores! ¡Los aplausos, por favor! ¡Los aplausos, que se sientan! ¡Aquí está el jurado calificador, calificando! ¡Aquí está! ¿Qué institución es, por favor, si le pueden decir la institución, qué institución es? ¡Los escorza! ¡Sí, muy bien! ¡Ahí está la escuza multitudinaria participación! ¡Cuáles los aplausos! ¡Los aplausos, que se sientan, por favor! ¡Los aplausos, que se sientan! ¡Ahí están, señoras y señores! ¿Todos ellos son de la Corsa? ¡Sí, parece que sí! ¡Ah! ¿Ellos qué son? ¿De la Corsa también? ¡Ah, muy bien! ¡Representan a nuestros productores! ¡Representan a la parte agricultora, acuicultora, productores de nuestra provincia de Tocache! ¡Ellos son los profesores, ah! ¡Eso! ¡Plataneros! ¡Ahí están los plataneros! ¡Los agricultores! ¡Están también los cacahoteros! ¡La parte agrícola también es parte fundamental de nuestro desarrollo y nuestra economía, nuestra provincia de Tocache! ¡Felicitar! ¡Dale, Sarri! Si nuestros amigos de Cenerazo los pueden apoyar aquí para poner un poco de orden, por favor, para que las personas se pongan un poquito más acá, para que los participantes puedan, pues, de alguna y otra manera, desfilar con toda normalidad. ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡La delegación de los cortos! ¡Ahí viene! ¡La Asociación de Comerciantes! ¡La Paradista! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí va! ¡Ahora Andrés! ¡Ahora! Hace que un emprendedor siga adelante y todos los días tenga el tiempo público. ¡Ahí nos hacen elbuatino, con años que se agradecen a participar en este momento! ¡Ahí está! ¡Laальном se haciendo con usted, de geomet RT! ¡Ahí viene! ¡Ahí sigue 1970! ¡Le al変izado la Paradista! ¡Una fuerte edad de arranzo, por favor! Gracias a todos los emprendedores, entonces, de la engana para dica muchas gracias a todos y a todos los ejemplos, los amigas a presentar también las cuales son las distintas expresiones del servicio de salud blando para llegar a Pocache. Gracias. ¡Ey, ey, ey! ¡Las distintas expresiones del servicio de salud de Puerto Poyagas Pocache! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ...que trabaja todos los días para que usted sea bien atendido en nuestro hospital. Por favor, para la ciudad de México. Ahí están los amigos de los 8 sonraches, la parte de la Quisarida. Ok, vamos a decidir, vamos a decidir, oye, el socache. Ahí está la parte de la Quisarida. A ver, ¡túñenos aplausos, por favor! ¡Túñenos aplausos! ¡Dónde están las palmas! ¡Eh, eh, 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 eh! Ahí están los 2, señores y señores. ¡Aunos a todos nuestros amigos de los 8 sonraches! ¡Cómo me costan que salgan bien! ¡Vale, quiero marcar y saltar también ahí, junto con ellos! Yo, yo también, pero lo demás es que me lo dije que está malabrado. Porque acá es mala, ese gran buen lice también. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Señoras y señores! ¡La salsa en to engineered! ¡Aunos a todos! ¡Hourto esto va a bajar! ¡Si está y a otros! ¡No, una pausa! ¡No, una pausa! ¡Ya, una pausa! ¡No, una pausa! Gracias por ver el video.